Con porras y grandes jugadas por parte de los infantes, el día de ayer se jugó la final estatal del torneo más importante a nivel primarias, la Copa Bimbo. Los partidos se disputaron en las canchas ubicadas en el Rosario, llamadas ALM Soccer 7. En la rama femenil, el tercer lugar fue ocupado por la Escuela Leyes de Reforma, el segundo por la institución Víctor Bravo de Tuxepet y el primer lugar por Ricardo Flores Magón. Asimismo, se nombró la mejor portera, Claudio Santiago Galván y la mejor romperredes, Brenda Zamora y Lescas. En la rama varonil, el tercer puesto fue ocupado por la primaria José Vasconcelos, el segundo por Jorge Tamayo y el primero por Lázaro Cárdenas. El mejor guardameta fue Gustavo Cisneros y el mejor portero, Kenneth González. Cabe destacar que los primeros lugares asistirán al internado en la Ciudad de México. Para MBM Deportes, Jair Toledo.